Los días, los buenos días, el café los hasta luego La soledad de quien compró tabaco y perdió el fuego Las nubes van a martelarte lleno de egos El amor a primera vista suena chiste entre los ciegos Los juegos de mesa que acaban en la cama El sol insoportable y uno en llamas Las calles que enamoran y los rostros que jamás vas a olvidar Los amigos que te encuentras por casualidad en el mar Los aún no llego pero caso El chico que vas a ver ahora se llama Lucas Alañiz Tiene 26 años y tiene una enfermedad que se llama displasia fibrosa Lo vas a ver y es fuerte verlo La otra vez en la calle un nene le dijo a la mamá mirándolo Mamá, mamá, un monstruo Así de cruel y de infantil Y la mamá lo dio vuelta para que no lo mirara Está en una silla, tiene problemas en los brazos Tiene una pierna amputada Y te puedo asegurar que a los 4, 5, 6 minutos Lo vas a ver de contra normal Porque a veces somos frívolos Y describimos a los demás solo por el exterior Sería mucho mejor poder decir Mira, este tipo tiene un corazón así Tiene un alma así Tiene una inteligencia increíble Y a veces nos quedamos en lo más chiquito Mamá, un monstruo Mamá, mirá una persona Míralo a Lucas Y a ver si entre todos podemos aprender algo de él Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME Con alianzas exclusivas en todo el país Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa Porque para ser una PYME No alcanza con querer crecer Hay que saber crecer Conoce más en macro.com.ar Macro, cerca siempre ¿Ubicás a Caetano Veloso? Un cantante brasileño Después si podés escucharlo Un gran cantante Ahora ya está medio en baja Vos sos un tipo grande Pero gran letrista El tipo dice Visto de cerca Nadie es normal Intentaste ver a alguien así Cerca, cerca, cerca Viste que todo se deforma Y que nadie parece normal Sí Sí, sí coincido Sí, sí coincido Y además Desde mi punto de vista Tengo una discapacidad Y habiendo Y siendo estudiante de coaching La palabra normal Es difícil de usar Porque no hay parámetros para decir Que es normal y que no Hay cosas en las cuales Nosotros Podemos coincidir Como que esto es una copa Pero no sabemos Si es normal o no Si es linda copa o no Claro, tal cual Si sirve para hacer copa Tal cual ¿Cómo sos vos de cerca? ¿Cómo te ves vos? Un chico Amante de lo que hace Amante de los deportes Un fanático de rugby De los videojuegos De la tecnología Un creyente Ahí en la amistad Y en el valor fundamental De la familia ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Cuándo? ¿Cuándo naciste? ¿Cuándo te enfermas? Ah, bien Yo tengo una de las de los bienes Enfermedades raras Que se llama Disparcia prebrosa Me la descubrieron Al año y medio Cuando Estaba cuando Con los autos Me quise levantar Y en ese Intentarme levantar Me patiné Con un autito Y me fracturé La pierna derecha De ahí fuimos al médico Que Que me dio Un muy buen consejo Que es Carlos Pastel Que me dice Mira La enfermedad Va el hijo A mis padres Rea La enfermedad La va a tener siempre Y la posibilidad De quebrarse Va a estar Acá lo importante Es que el chico O sea Tu cuento se quiebra Más que los Que los demás Claro Básicamente ¿No es eso Que se llama Huesos de cristal? En realidad Es muy parecida Hay síntomas Que yo no tengo Que tienen Mi enfermedad Pero básicamente Mis huesos Son muy débiles Y tienden a formarse Entre otros síntomas Que es como Que se parten Muchos Como los Como los Los vidrios Antibalas ¿Una cosa que sí? No Ante Ante una quebradura Del pano Ante una caída Casi seguro Me quiebro Y después Hay que ver Si esa fractura Suelta Es puesta Y después En la recuperación Los huesos Tienden a deformarse Entonces Hay que Enclavijarlos A veces Y ver Que tratamiento Se sigue ¿Te duele algo? Ahora No Tengo Alguna Molestia A veces En las piernas En la columna Pero Son como molestias crónicas Digamos Sí 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 Además Tengo la columna Tipo En forma de S Entonces Bueno Necesito descansar En su momento Pero no es que sufra De un dolor constante Que digas No aguanto más ¿Tenés hermanos? Sí Dos hermanos Pablo y Tomás Son Los dos más chicos que yo Ninguno de los dos sufres En enfermedad No No ¿Tus papás tampoco? No ¿Qué hacen tus viejos? Mi viejo es Un empresario Es de una empresa Y empieza Ayer en Maya Blanca Y mi mamá Es enfermera ¿Tienes enfermeras? Sí Ella Tiene Tres años De medicina La uva Se volvió a Bahía Conoció A mi papá Se casó en más Pero bueno Ella es la que básicamente Es la que manejó Mi enfermedad Claro Le encanta la medicina Y además Aprendió a amar La incapacidad Así que Ella en esa temática Es una genia ¿Cómo pensás Que te ven los demás? Nunca me la había hecho esa pregunta Yo creo que como un chico Una persona en una silla de ruedas Creo que así me ven Yo me baso más En lo que yo pienso De mí mismo Que lo que pienso en los demás Ahí yo creo Que hice mi escudo Entonces No me siento tanto A pensar lo que Lo que piensa De mí la otra persona Me siento En lo que pienso yo Y en la confianza Que tengo Conmigo mismo Me contaba de la producción Una situación fea Menor Pero fea Que Una mamá y un nene Que el nene dijo Mamá un monstruo Cuando te vio Sí Contéame Bien La verdad que los nenes Son muy demostrativos Cuando me ven Se asustan O ponen caras raras Lo cual está perfecto Pero bueno Me ha pasado Que a veces La madre se da vuelta Me ve Y ella da vuelta Como que lo cubre al nene Claro Sí Lo cubre al nene Y lo hace mirar Para totalmente Otro lado Yo creo que eso Está mal Y hay que cambiarlo Porque en algún sentido Todos somos personas Y todos somos iguales Yo soy una persona Y después soy un discapacitado Pero ante todo Soy una persona como ellos Vos decís que jugás al rugby Que jugaste en un momento El rugby O que Haces algún tipo de deportes Sí Sí El suelto E hice va Que va Que trilla rueda Discapacitados Unidos valientes Entonces ¿Qué te da eso? ¿Qué te da hacer eso? Yo tengo un rollo con eso Pero no termino Entender bien Por qué Porque no podés Y por qué Por qué no tratas De hacer algo Que sí podés O sea ¿Dónde está el desafío En vos De poder algo Que no podés Y es El deporte Me encanta Porque no pregunta Sí 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 El deporte Me encanta Y es algo que yo En un momento Que decía A ver Juega al fútbol Cuando era chiquito Pero cuando fueron creciendo Los riegos Eran Mayores Era mucho mayores Entonces aprendí A disfrutar Desde otro lado Mirando Puede ser Un poco a la fuerza Pero yo Tenía Esa intención De Pero a ver Te doy un ejemplo Totalmente idiota Vos podrías ser campeón mundial De ajedrez Sí Y no te demandaría Un esfuerzo Porque tu cabeza Funciona perfecto Sí ¿Por qué ponerte A hacer algo Que desgraciadamente No podés? Porque me sentía Uno más Y yo quería jugar Como el resto Por eso En mí Fue muy importante Lo de mis compañeros Pero también A mí En mi crianza Fue fundamental La play Porque la play Me permitía jugar Esos juegos Y además Proyectarte ahí Claro En aquel momento Era uno de los pocos Que la podía tener Entonces Los invitaba a casa Podía jugar con ellos En el medio Charlaba Sociabilizaba Jugaba el fútbol ahí Y por eso fue Tan fundamental La play Para mí Como herramienta ¿Tuviste? ¿Tienes algún amigo De toda tu vida? De que sea amigo tuyo Desde chiquito hasta hoy Sí Sí, sí Un montón ¿Quiénes tus más amigos? ¿Qué hace? Y la mayoría Nos conocimos En el colegio de la red En la secundaria Y con ellos Nos hemos sido A Bariloche Dos veces De vacaciones Ahora hace Poco viene a Buenos Aires A la primera despedida De Soltero Vamos a recitales Vamos a ver Eventos deportivos O sea Es que mi grupo Amigo La silla De la competencia De quien hacía Más Willy Aplaudiendo En las dos sillas O sea Por eso También Después Yo ayudé Mi equipo De rugby En el argentino Y hay una foto Que sacaron El planterillo Abrazado Bueno Esa foto Por lo que significa Salió Por todos lados El padre De un amigo Se la muestra A mi amigo Dice Mira que linda foto Mira lo que representa Dice Si es capuchis Son Los chicos del club O sea Está tan asumida La silla La discapacidad Que Todos somos iguales O sea Como debería ser Vos tenés 26 ¿Qué sentís Que aprendiste En estos años En todos estos años Bien Aprendí A transformar La discapacidad En mi mayor virtud Es un camino Largo Porque Nunca lo terminás De recorrer Y porque estás Aprendiendo a vivir Día a día Lo que me parece Es que la vida Es un regalo Es La vida es un regalo Maravilloso Y vale la pena Intentarlo Minuto a minuto Y hay que vivirla Como si este segundo Fuera el último ¿Te enamoraste? Sí ¿Y qué pasó? Es un punto En el cual Tengo que mejorar La verdad Es un punto En el cual Aposté Pero bueno Las cosas No se No salían Como yo quería ¿Y por qué pensás? ¿Por qué pasó eso? Que no fue O sea No fue correspondido No Lo entendieron Hablemos Si tienes ganas La verdad Es una etapa En la cual Tengo que Tengo que mejorar Y en la cual Tampoco le puse Tanto empeño Así puede ser Que te daba miedo Que no funcionara O algo así Y si Si a veces Ese miedo A rechazo Y más cuando Uno lo demuestra Puede ser Que uno se guarde Yo digo esto Porque todos nos enamoramos Y todos nos rechazaron Sí 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 Yo creo que Este está hablando De personas Pero siempre me es Más fácil amar El amor Un club A una cosa Que a veces A una persona Cuesta eso decir Y que pasa El después Y más Es que es bueno Amar a una persona Real Sí obvio Y trae consecuencias A favor Y en contra Y te arriesgas Sí Sí Desde este lado A veces Cuesta un poco más Es una etapa La cual Tengo que apostar Y mejorar Bueno Como todos Sí Sí Estudiaste varias carreras Porque estudiaste Periodismo Y estudiaste otra más Sí Licenciada de administración De empresas Sí Y ahora estoy estudiando Coaching ontológico ¿Qué es coaching ontológico? Coaching ontológico Es Es la carrera De coaching Es el viaje Que uno tiene que hacer Para Para buscar En sí mismo Las respuestas O la forma Que necesita De interactuar Ante un problema Para después Poder Ayudar Mediante Recorrido De ese camino A otra persona En el objetivo O en el problema Que quiere Afrontar Yo personalmente Lo utilizo Porque descubrí Luego de que me nombraron Uno de los Diez Comercialientes Del país Di mi primer discurso Y noté Una empatía Y una llegada Con el público Maravilloso Hasta ahí Yo no me había dado cuenta Pero ahí arrancó Mis endipias Después Llegó la charla Tez Y ahí dije Wow Esto es lo mío Y ahora estoy Estudiando Me han hecho Entender Que No lo tengo que hacer Por mí Yo hasta ahora Di Ocho charlas Pero ¿Qué tipo Las charlas Tez Una locura No Cuento un poco Mi historia A donde me invitan Y demás Pero lo que noto Es que yo quiero Hacer algo más No quiero contar Mi historia Para que Para que la otra persona La entienda La comprenda Y le sirva Yo quiero poder Escuchar A la otra persona Y decir Vení Yo además De contarte mi historia Te puedo ayudar a vos Para resolver tu problema Y eso fue lo que descubrí Y por eso Es decir Otro paso El resultado Claro Claro Tiene un paso allá Y además Bueno Siempre Siempre Lo que hice Hacer para sumar Una herramienta También El oratorio Y más Pero básicamente Es eso Lo que busco El coach Saber escuchar A la otra persona Para poder ayudarle Y Viste que hay un momento Cuando uno habla De la gente No te pasa siempre Pero a mí Algunas veces me pasó En el que se siente Que la gente Te está Realmente Escuchando Es hasta físico Es como si se pueden dibujar Ondas Estas ondas Están Sentiste eso Con la gente Sí, sí Sí, sí La charla Me pasó También La charla Es un momento Donde las personas Están cautivadas Por lo que vos Estás diciendo Y decís Y además Lo veo mucho En la repercusión Siempre Después De cualquier charla Me ven Me ven A contar A contar Su problema Me dicen Es un genio Es un ejemplo De vida Y ahí veo Y ahí veo Y ahí encontré Ese potencial Que tengo yo Para ayudar Es algo Maravilloso A ver Es difícil De describir Pero siento Que conecto Mucho más rápido Con las otras personas Y por qué no te gusta Tu voz ¿Qué problema Tenés con tu voz? Y mi voz Para mí Es muy finita No es tan finita Yo cuando leía eso Digo Uy Va a venir un tipo Con una voz Re finita Es normal Tu voz Nada Pero bueno Si se puede pedir Estás ronco Es como que estuvieras ronco Pero ¿Qué querés Tener una voz Toda así Para poder hablar Ante la gente No te quede Y no Si vamos a pedir Me gustaría ser Bill Diesel Y ser así Que antes Obviamente Después me miras Al espejo Y veo Soy capocha Pero bueno Si vamos a pedir Vamos a pedir Todo el combo Está bien Me encantaría hacerlo Con temas Para ajusticiar A mis hermanos Así es Ese es el fin último Sí Sí Es lo único Una sola vez Yo con una maldad Si me suena Le voy a hacer de todo Saco la lista Tengo una lista Larguísima Pero con una maldad Tienes un montón de venganza Tienes un montón de venganza Para tomarte Nada Sí Si Pone que sí Se dice Que una vez me alcanza Por eso es Es cortito Y bueno Después la voz El cuerpo musculoso Con esta voz Por favor Salgo Pero si por favor Vamos con el 95% De la gente No tiene el cuerpo musculoso Todos damos vergüenza En la playa Es bueno Pero si pedimos Está bien Y tus viejos Como Vos que piensas Que aprendieron ellos No vos Guau Aprendieron el sentido El sentido De la vida Aprendieron A valorar A quienes los rodean Y a superarse Y a superarse Creo que Este camino Es que recorrieron conmigo Él los ayudó A formarse Como persona A buscar Lugares En los cuales En los cuales Sentirse Cómodos Para seguir adelante Y que fue Una época De cambio Pero para mí Son maravillosos Y fundamentales 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 Porque para aquella época Fueron Muy abiertos Ellos siempre me dijeron El estudio Va a ser La herramienta Fundamental Para que vos Iguales oportunidades Y tenés que tener amigos Tenés que salir de casa Tal vez que vengan A jugar a casa Pero tenés que salir de casa Tal vez que es Tu suelo de confort Pero hay que estudiar Y hay que salir de casa A buscar amigos Porque ahí está la clave Esa es la clave Y De hecho Creo que ellos Ellos lo tuvieron De clara Claramente así De una No 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 Por eso fue Un camino También Porque no era esperado Porque me contaron Nací yo Y al año y medio Conmigo Se dieron cuenta De esta enfermedad Entonces bueno Fue Fue una época De cambio Y es de aceptación Como Como cada situación Que viví Como por ejemplo Ahora estamos todos Felices Mi enfermedad Está revolucionada Por esto Por estar Acá y demás Pero Hemos pasado Buenas y malas Y nos hemos Acostumbrado A todos Ellos son fundamentales Son todos para mí Me imagino que va a haber Venimos a dar la vuelta Toda la familia Una vez que salimos campeones Una vez que salimos campeones Fue Fue maravilloso Maravilloso Porque yo puedo aportar Y porque es Y por su momento En familia Que nunca lo voy a olvidar Es Esos Esos abrazos Y decir Lo logramos Creo que Nunca me lo van a poder Borrar de corazón Contestame Si tienes ganas Si no Alguna vez pensaste En matarte Tan profundo No Tan profundo No Igual No es lo mismo Soñar con robar un banco Que robar un banco Son dos cosas distintas No Ya no llegaste A intentarlo ni nada Pero alguna vez pensaste Y si termino con esto No Hasta el punto no 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 Si Como todo René Pensé En que vendrá después Y esa cosa Es decir Por que Todos pensamos Tan rápido Todo Y ellos Por ejemplo A veces Metil Dandín Puntual Pero para mí A veces La puntualidad Te lleva Excesos O eso Hacer Todo De un momento Paremos Muchachos La vida Pasa por otras cosas A veces Ahí Puede pasar algo Y que hay después Y sin querer Pasó Si Eso A veces Lo pensé Pero No Pocas veces No La verdad Que soy Yo soy súper alegre Pero Pero siempre busqué La forma De hacer lo que me guste Y como me gusta Bueno Acabas de decir Que sentís Que la vida es corta O sea Que ese es un buen síntoma No sé Si la vida es corta Creo que Que hay que vivir El momento A full Porque nunca sabemos Cuando se va a terminar Igualmente también A mí siempre me gustó decir Que iba a vivir 50 años a full Por eso Al camuña y queso Y Algunos gustos No No me iba A arrepentir Pero La verdad Que la muerte Nunca me dio Miedo Pero le tengo Respecho ¿Crees en Dios? ¿Qué pregunta? No 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 Pero Creo Creo que alguien hay O sea Siempre Hemos tratado de la idea Pero la religión Es algo A lo cual No No comparto mucho A veces Con esto De la discapacidad Se acercan muchas personas Es decir A ver Hay muchas personas Que creen Lo respeto Pero a veces Me molesta ese El sí o sí El salvador A veces Eso es un poquito Chocante Y para bien Es que mucho lo cree Eso es Es benéficio Que lo acepte ¿Qué descubriste Que la gente Es capaz de hacer Frente a vos? O sea En el sentido de ¿Cómo se comportan? ¿Qué actitudes miserables O no tuvieron? ¿Qué actitudes generosas O no tuvieron? Guau Porque yo te iba a decir Vos no sos un tipo normal Pero después pensé Yo tampoco Y el cámara que está ahí Tampoco Y ellos tampoco No somos No conozco a nadie Normal Y todos nos encontramos Muchas veces Con actitudes de los demás Que decís ¿Cómo puede ser tan miserable Esta persona? ¿Cómo puede ser tan pequeña? Sí Sí, sí De este lado Pasa mucho Cuando hay Falta de actitud Cuando decís Pues después Bueno Hay varias Hay varias barreras En otras Gente de capacidad Que algunas Pueden solucionar Con plata de actitud Pero cuando no hay actitud No lo vas a lograr Y vas Y vas a chocar Eso es Una cosa Que yo critico mucho O en la falta De actitud Salgo con lo que Ya generas Un escudo Y a ver Me ha pasado El ir al banco Y no querés Acompañar Porque te mira mal Viste O te adelantas Ellos me dijeron Que por ejemplo Un mozo Da la carta Y a vos No te la da Sí Sí, sí Pero bueno Tienes un problema mental Para leer la carta No El tipo es un imbécil Que es distinto Bueno No seamos tan severos A ver Yo Yo siempre quiero creer En la buena actitud En ese momento Me calenté A mí una vez Me trasplantaron El riñón Y yo tuve varios meses Con el barbijo Y la gente cree Que el barbijo Es para no contagiar vos Y es al revés Es para que vos No te contagies De los demás Porque los que tienen Gérmenes Son los otros Vos estás Inmunodeprimido Pero es como que la gente Ya de por sí O sea Decreta que vos sos culpable Porque tenés barbijo Y cuando es Exactamente al revés Sí Sí Bueno El desconocimiento Es la peor barrera que existe Bueno Y ahí lo dabas Vos como ejemplo Es una cosa que Lleva a las otras personas A hacer cosas Que Si uno las piensa Cosas miserables Pequeñas Sí Sí Bueno Sí 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 Me ha pasado Hasta bueno En la universidad La primera materia La rendí Cinco veces libre Desaprubé todas Y las cursé Otras tres Perdiéndola una Por muy cerca Y bueno La persona La verdad que Tuvo faltas de respeto Conmigo Hasta mi mamá Me terminó Mandando una carta Yo en aquel momento Conocí al rector Pude haber tomado Cartas en asuntos Pero no lo quiero hacer Y no lo quise hacer Porque Porque no me gusta Y por eso Pero sí Tuve herramientas Y esas Sí Tuve Tuve muchas Lo que pasa Que ya Te encontrás Y ya generás Un escudo Ante eso Que bueno Bueno Una más No pasa nada Pero bueno Si todo fuera Si todo fuera diferente Sería Sería muchísimo mejor Vos sos Una persona Económicamente De clase media alta Que tiene recursos Digamos Sí Eso te ayudó Sí, sí ¿Qué hubiera pasado Si no? No No Sería muy difícil Sería muy 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 Es muy difícil Porque La Porque El El ayudar A Vivir La discapacidad Requiere Mucho dinero Es por eso Que Es tan Fundamental La pensión Por discapacidad De por vida Porque Si A medida Que Uno va Avanzando Aparecen Más Más gastos Todavía Entonces Es algo Y sí Es fundamental Es fundamental Para todos Porque Después Te cubren La Obra Social Te cubrir A ver Un médico Te cubre La cobertura Te puede llegar A cuidos pasajes Pero después Allá Hay que adquirir El hotel La comida Que hago Con la familia Que Es que le dijo Acá No Es un tema Importantísimo Lo cual Hay que avanzar Muchísimo 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 Y en mi caso Yo creo que fue Uno de los factores Que te ayudó Sí 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 Por suerte Tuvimos Esta oportunidad De venir A tratarme Algarraján De llevar Algún médico Allá Vaya Para que me opere Más Sí Sí Por suerte Cuántas veces Te operaron Creo que 10 Sí ¿Cuándo fue la última? La última fue la boca Acá Acá en Buenos Aires He tenido una malformación Acá Un huevo gigante Que me costaba respirar Tragar Y bueno Y después de varios De varias consultas Además Acá En el hospital Italiano Perfecto Sí Y de vuelta Tu última Fue Fue la amputación ¿Qué amputación? Sí Tengo amputado El miembro En la pierna Izquierda Arriba de la rodilla Y adaptarte a eso Sí Yo que fue De las mejores Operaciones que hubo Mira Para que se Sepas En ese momento Vine acá a Buenos Aires La primera consulta Al Flery Para empezar A ver Una Una operación En la columna Para mejorar Pues la verdad Que A ver En ese Todavía no tengo Grandes dolores Pero sí Tengo Algunas molestias Les doy Descanso Bueno Veníamos Con mis hermanos Acá O sea Venía La familia completa Algo raro Cuando venía Bueno Bueno Vamos Todo bien El doctor Me dice Si abrimos La columna Con esa infección En el pie Que tenés Estamos fritos Porque se va Recuerde eso Me encanta comer No comí nada Volvimos al hotel Y le digo Papá Mamá Necesito ir a charlar con ustedes Vayamos a tomar un café Esa misma tarde Fuimos Le digo Mira Justo he hecho Están por hacer Su primer viaje Solos Le dije Viajen ustedes Y ni bien vuelvan Hacemos la operación Estaba totalmente Decido La suica Conicida Puse Fue Una psicóloga Para afrontar Ese periodo Y una pierna Ortopédica De aquel momento Para ver si podía ser útil Y por el que dirán ¿Y estás usando el pierno rapido? No ¿Por qué lo decidiste no usarlo? No, porque Yo casi no camino Y Y si no lo utilizas para caminar La verdad El método es muy engorroso Porque me la tengo que atar Al Al A la otra pierna Y la verdad Es más engorroso En su momento Después la seguí usando Cuando iba Que en todo caso Es nada Un problema estético Sí, sí, sí O sea funcionalmente Te da igual Sí, sí, sí Intenté Intenté caminar Pero me era muy Muy dificultoso Después lo usé Por estética Y por respeto A las otras personas Y ya después Y ya no Deberá cómodo Y listo La 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 Pero sí Fue 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 Las Mejores Operaciones Porque Bueno Es Justo Esa infección Llegó Cuando me Enderezaron Las dos Piernas Tanto La Izquierda Como La Izquierda Se infectó Y estuvo Un año Buscando Tratamientos Supuraba No era útil Estaba muy Deformada Viví Tomando Pastillas A mí Me cuesta Trabarlas Así por decir La pastilla Entonces Las tenía Que comer Y fue Algo No es muy La verdad Que fue De las mejores Operaciones Porque Me cambió La vida Soy Mucho Más libre Después Después Su operación Banco Macro Presenta su programa Para el desarrollo Pyme Con alianzas Exclusivas En todo el país Te brindamos Herramientas Y capacitaciones Para tu empresa Porque para ser una Pyme No alcanza con Querer crecer Hay que saber crecer Conoce más En macro.com.ar Macro Cerca siempre Toda historia Termina con final Abierto Todos despertando Y yo sigo despierto Toda historia Termina con final Abierto Todos despertando Y yo sigo despierto Banco Macro Presenta su programa Para el desarrollo Pyme Con alianzas Exclusivas En todo el país Te brindamos Herramientas Y capacitaciones Para tu empresa Porque para ser una Pyme No alcanza con Querer crecer Hay que saber crecer Conoce más En macro.com.ar Macro Cerca siempre El otro día Hablando de De las enfermedades Y de las distancias Yo decía acá en el programa Que la distancia más larga Es la que está Entre la mesa de luz Del que no se puede mover Y la cama Que no hay distancia Más grande que esa ¿Es así? Sí, sí Sí, sí Yo creo que sí Sí, sí Para mí Para mí la cama Pasó a ser para dormir Nada más Después de Después de las recuperaciones Y esas cosas Y tantas ganas Siempre Siempre te salí De la cama Yo tengo Un respeto O sea Si me encanta La siesta Dormir Pero hasta ahí No me gusta comer No me gusta No me gusta No me gusta En la cama No, le tengo respeto Igual que Igual que a los hospitales Si vamos a los hospitales No es urgencia O sea Puede ir a control Pero hasta ahí Su respeto Si se puede Evitar Se evita Sí, sí ¿En algún momento Sentiste en la evolución De lo que te pasa Que podías morirte? No, hasta el punto no Hasta el punto no Pero vivo Muy pendiente De no caerme Porque sé que Bueno, lógico Seguridad O sí Y además Ya me cuesta Otra vez Acostumbrarme Al yeso Las rehabilitaciones La verdad que En la muerte no Pero sí estoy muy pendiente De mi seguridad Y que no pasen Cosas que no necesito De eso sí Vos es que Hace un rato Yo trato de no hablar antes Con los entrevistados Es una cuestión técnica Yo lo llamaría Quemar diálogo Para que no repitamos después Algo que dijimos en privado Está perfecto Y funciona Entonces Distintas personas venían Y me comentaban Cómo eras Y cada una me comentaba algo Y yo pensaba Mirá si nosotros Podríamos definir a la gente Por cómo es por adentro Que me dijeran Tal tipo tiene un corazón Así O una inteligencia así ¿No? Sí, estaría bonísimo Igual pará Tengo una repregunta ¿Te sorprendí Hasta ahora? Sí, claro Yo estoy viendo Cómo sos por adentro Y sí Sería maravilloso Y es lo ideal Lo ideal Porque ahí Cuando vos conoces El adentro No hay prejuicio Que valga No hay No hay nada Estás conociendo Lo que uno es Y ahí te das cuenta Realmente Lo que es Porque a ver Nosotros Tenemos un disfraz Cada uno Tiene su disfraz Y nosotros Vamos Vamos Todos por dentro No tenés la voz Tan finita Gracias Banco Macro Presenta su programa Para el desarrollo PyME Con alianzas exclusivas En todo el país Te brindamos herramientas Y capacitaciones Para tu empresa Porque para ser una PyME No alcanza con querer crecer Hay que saber crecer Conoce más en Macro.com.ar Macro Cerca siempre